8, 8 cajas de ideas y saliera para llamar. ¿Tú no estabas a hacer? ¿Cómo tú estabas? Ya no fuimos ni ayer. Mira la idea. Tú lo que vendes es solo tamar nada más. Ajá. Es un producto que sea barato para uno poder. Mira la idea. Yo voy a coger 500 pesos de mi dinero y tú vas a poner tu trabajo. Entonces tú dices, bueno, el costo del tamar con 500 pesos cuántos tamales hacemos. Entonces hacemos un live donde sale tu carrito, tu camión y tus cosas y tú también hablando y eso. Los tamales que tú vas a hacer con 500 dólares que los voy a poner yo, eso los vamos a regalar. Entonces a la gente le vamos a decir, mira, la gente va viniendo. Voy a regalar un ejemplo, que sean 300 tamales. Uno va a decir, oye, mira, vas a poner tamal 52, tamal 53 y vamos regalando en live. Eso es en live. Y todos los sábados hacemos así. Si el tamal tuyo gusta y es de pegar, ya cuando llegue a los 300, eso es un ejemplo, que los que tú puedes hacer con 500 dólares. Yo voy a poner los 500 dólares. De ahí para arriba ya tú sigues vendiendo. Si a la gente le gusta, la gente va a ir. Y ya cuando llegue a lo que hay que hacerle ahí para no hacer trampa de que no, que ya se regalaron los 300 o los 200 o los que vamos a regalar. En live ahí, 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 mirando a la gente que se regala, ¿verdad? Entonces ya la gente se va a hacer cola, si lo hacemos todos los fines de semana, se va a hacer cola para venir a buscar los tamales temprano. Ya cuando no alcance, ya la gente por los 4, por los 20 pesos, lo que hace es comprártelo. No se va a quedar con la jana de comer el tamal. Y de ahí para arriba tú haces tu cuenta. No sé, eso es una idea. Te estoy diciendo que a todos hay que tirarle el swing para darle a los pedales. Sí, claro, tenemos que probarlo un sábado. A ver, sí, sí, está bueno eso. Vean acá, allá. Vean acá, sácame el costo de un tamal. Págale a alguien, pagándole a alguien. No es que lo hagas tú tampoco, ¿sabes? Porque no me saques tanto, tú sabes. Págale a alguien, saque el costo del tamal. Entonces, para saber qué podemos regalar. ¿Me entiendes? ¿Pero cómo se va a pagarle a alguien? Porque yo voy a regalar los tamales, o yo voy a invertir 500 dólares en los tamales que tú vas a hacer, pero necesito un costo para yo saber qué cantidad de tamales. Pero no te apures, mi hermano, es que el carro este nadie lo está vendiendo. Oye, nadie lo está mirando. Yo no te lo voy a comprar ni nada de eso. Oye, ven, hija, como si yo fuera a quedarme con esto. Yo no compro nada de esto. Oye, oye. Como le gusta, primo, primo. Primo, es una manera que yo tenga que andar. El día entero, por donde quiera. Por donde quiera, yo ando. A esta velocidad para arriba. Ya me copiaste la buena. ¿Qué es lo que te pido? A ver, que te pido. Sí, ya te copiaste. Es más que, eh, yo veo el tamales. Y aquí arriba, ¿no? Yo lo vendo. Si cocina, tú sabes, coja helado. Para agarrarte los bolas de la casa a cuatro. Y cocinado a cinco. Pero tú sabes cómo vamos a hacer. Pero el tamales tú no lo haces, entonces. Tú no lo fabricas. Sí, aquí arriba la pura y eso. Eso lo fabricamos. Pero, pero lo he visto en mi casa, ¿ves? En mi casa. Es lo mismo que me iba. El primo, no es a lo que tú vendes. Es tu costo. Porque a mí tú no me vas a ganar si yo lo voy a regalar. Sí, claro. Yo lo voy a regalar. El tamal es para regalarlo. Para que prueben. El problema que tú tienes, ya me entendiste. Yo voy a regalar los 500 dólares. Lo que quiero es, en vez de comprar 300, un ejemplo. En vez de comprar 200, si alcanza para 300, si es para regalarlo igual. Y ahora, eso es para promoción. Eso es para promoción, para ti y para mí, porque va a salir tu camión vendiendo tamales. Y salgo yo. Es como un contenido que me va a costar el dinero. Pero no pasa nada. Y la gente va a venir a conversar. Y la gente va a venir a probar tu sazón. Y te haces popular en las redes sociales. Pones tus redes también. ¿Me entendiste? Porque, men, para recibir, men, llévate esta. Para recibir tienes que dar. Nadie te va a dar. Nadie. Si te recibir nadie te va a seguir. Nadie te va a dar. Si tú no das nada. Si tú todo es para ti. A ti te dicen aguataca. Que todo es para ti, para ti. ¿Me entendiste? Tienes que dar regala para que la gente te dé. Para que el karma te persiga. Y te llene de bendiciones. O tú piensas que lo mío es por amor al arte. Porque soy lindo. Con lo gordo que yo soy. La gente me sigue porque coge ganancias. Si no, nadie te va a seguir. No, no, ya te voy a ir. Yo marco y eso tengo que sacar la cuenta, menuda. Porque así no se desiste. Dale, tranquilo. Aquí yo tengo una fábrica que lo haga a 235. A mí nunca eso porque yo... Yo lo sé, yo lo sé. Aquí hay un tipo que fabrica que le gana dinero. A 235. Lo que gana... El tamalero que haga tamales. El que vende carro, que vende carro. El electricista que pegue el cable. Cada uno a su... A su... A su business. ¿Me entiendes? Lo que yo he pedido es que ha usado para ir para... ¿Sabes? Para ir para... ¿Qué vas a hacer? Guíate por mí que vas a ser popular. Yo sé. Y si ese juez... Y si es... Y si verdad... El tamal está bueno, compadre. Tienes que competir. Estamos en Yuma. Allí hay que competir. Y ser el mejor. Y la competencia fuerte. ¿Me entiendes? Y si una croqueta te sale en 20 kilos... Y el tamal y la croqueta te late. Y mete una croquetica más que no pasa nada. ¿Me entiendes? O por refresco o piñata. Busca refresco o piñata. Eso que es un cubo con... O algo con azúcar. Cuando jugaremos a hacer eso... Yo hago los tamales... Bajo... Bajo... Bajo chicharrón y bajo aguacate... Para hacerla completa. Dale y formamos. Aguacate. ¿Me entiendes? Ajá, pues vender aguacate. Vende lo que te dé la gana. Yo lo mío vendé en mis carros. Yo no me meto nada en eso. Pero ahí mismo en el live se va. Y tú vas vendiendo y tú vas haciendo tu día. Ven, hay que tirar un swing. Si se bota el horror, se bota. Si damos un gil, un gil. Algo se va. Yo vendo cosas de Amazon. Vendo carros. Vendo... Escucha, escucha. Ahora tengo otra... Ahora le compro tamales. A ver si me sirve. Le compro tamales. Le vendo tamales. Pero después no tienes una marca. Nadie te conoce por nada. ¡Eres marca mandarina! ¡Eres marca mandarina! ¡Eres marca mandarina! Ahora me estás diciendo. Ahora, ¿por qué? No eres marca mandarina, porque la mandarina. Hay que meterle la mano a todo. Porque el millonario tumbó 10 aviones, un dio 20 barcos. Y hoy es millonario. Tuviste todo. Pero después cundió 20 barcos. No sé. Después cundió 20 barcos. Te dice. Ve pa' Ignacio. Ponte fuerte. Ponte lindo. Come la cor. Come la carnecita. Que se pide. La verdad es el pan que se dio al principio. Nosotros no lo dijo. No, no es así como él dice. Él está engañado. No es así. Hazme caso. Sigue con tus tamales. Si te pone tal... No, no. Él no. El que sigue con sus tamales. Tú con tus tamales para que te digan el amarillo. El tamal amarillo. Tú eras amarillo. Te digan el amarillo. Ponte un nombre de eso. Que la gente te diga cosas. Que la gente va y pruebe tu sazón. Que la gente se acostumbre a ti. Mira el primo con el tuyo. Mira con el primo perfumito. Ya le dicen. El primo perfumito. Mira ahí. Ahí está en el labio. Mira. Ahora todo el mundo lo conoce. Dice que fue un... Dice que fue un... ¿De dónde es el primo? Dice que fue un towing. Y le dijeron. Tú no eres de los perfumes de mi tú. ¿De el primo? ¿Primo? ¿Y dónde es el primo tuyo? ¿Y dónde? Es ese que está ahí donde. Es el primo mío. Es el socio de este... ¿Para dónde vive? ¿Dónde es el primo? ¿Dónde es el primo? ¿Dónde es el primo? ¿Dónde está el primo? ¿Dónde está el primo? Ah, ¿para los perfumes o para los carros? Para los carros que vienen para acá. Sí, hay que buscar a alguien con un tallero y alguien que no te quiera pasar por arriba. Con un tallero y que no te quiera pasar por arriba. Porque aquí está de viña. Está de viña. Yo sé, yo sé, yo tengo muchos carros, pero el hija es muy cerca todavía. Hay que irse un poquito más para arriba. Ya, ya, eso viene pronto, eso viene pronto. Pero déjame controlar una, aunque sea por el cuello, porque si no, para controlar esto no es jamón. Créete en esto es jamón, esto no sé, se ve jamón, pero no es jamón. Ahora tengo ya, ya estoy entrando, llegando al taller, ya empiezo a ir estresado. Dale, recuerda qué es hacer, el tiempo pasa, el tiempo pasa, hay que, eso, nada se puede quedar, hay que dar los pedales. A mí no se movía nada, ¿qué le dice que a mí se movía? A este, al lado, si mira, no, que vamos tomando un lag, y entonces a todos les buscan, y dicen no, a un lag para no trabajar, para no trabajar, dice que es que es más caro, para no trabajar. Siempre buscan, buscan, buscan una forma, un método para no trabajar. Vamos a ver, porque estoy feliz, porque tengo a mi niña en mi casa. Yo lo sé, mi hermano, igual, pero si va, y pasado mañana es el día de Pionero, vamos a echar un lag que es el día de Pionero. Y siempre hay un día, después el Martin Luther King, y después no sé qué cosa, el día de octubre, la libertad de los estados. Siempre buscando un motivo para tomar su lag. Hay que vivir, mira el tallo de lo que le pasó. Entonces, con 37 años. Entonces, buscando la justificación. Hay que trabajar y hay que vivirla. Hay que darle, hacer, hay que darle, mañana es 15, recuerda y cheque la renta. Tienes que vivir, duro. Hay que vivir, las dos. No hacen nada con darle y morirte. Qué cojones. Dale, que para, un abrazo, dale. Dale, que ya estamos llegando al estrés. Al estrés, llegamos al estrés. Al estrés mayor aquí. Vamos a ver cómo está la temperatura por aquí. Esto lo veo vacío, estos son síntomas buenos. ¿Lo ven? No hay nadie.